¿Cómo congresa en la tierra? Con la burla. Saint Vincent and the Granadines. Toda la comunidad en el exilio y dentro de Cuba, los que quieren la libertad de Cuba, pues riéndonos del inglés, Díaz-Canel. Will always be able to count. Que canta mal, que le van los gallos. Una burla, sí, una burla de ese títere. Pero, ¿hasta qué punto eso es lo que quiere el régimen? ¿Hasta qué punto riéndonos, que es lo natural? Y tenemos que reírnos cuando ellos fallan y tenemos que criticar cuando ellos fallan. Pero, ¿hasta qué punto, en este caso, de la burla del títere, Díaz-Canel es lo que ellos quieren? Es lo que fabrican para que nosotros bailemos al compás de la música que ellos tocan. Vamos a ver este video. En este video le doy mi opinión sobre estos eventos. Nosotros hemos hablado de cuando lo pusieron a bailar y hemos hablado que todo eso sale del departamento ideológico del partido. Porque también vieron cómo pusieron a bailar a Chávez, cómo pusieron a bailar a Maduro, cómo se ponen a bailar a los dictadores. Porque los humanizan y hacen que la gente se acerque. Diga, coño, pero el tipo bailador, el tipo es sencillo, el tipo habla, el tipo se reúne. Todo eso es manipulación y todo eso es parte de la comunicación. Nos van a decir a nosotros que en esa fiesta o en ese evento donde estaba Díaz-Canel, que estaban ahí los ministros, estaban los viceministros, estaban los viceprimeros ministros, estaba la seguridad del Estado, estaba el partido, estaba la jefatura. Nos van a decir a nosotros que se va a filtrar ese video con lo mal que él cantó. Nos van a decir a nosotros que él se va a atrever a hablar inglés, sabiendo lo mal que lo habla, teniendo Cuba traductores que lo podían hacer. Nos van a decir a nosotros que esto no es fabricado, que esto no es para darnos de comer, para entretenernos, para desvirtuarnos, para ponernos a reírnos y no seguir en cosas que le duele más. Pues yo creo que sí, que eso es lo que están haciendo. Pero lamentablemente todos, todos, algunos se dan cuenta antes y otros después, pero todos caemos en esa. Y es una forma de gobernar de los tiranos, de los dictadores. Los dictadores conocen su país, todos los dictadores los llevo. Es porque conocen a su país y saben, conocen a su pueblo, conocen cómo piensan sus compatriotas y saben cómo manipularlo. Todos, Trujillo, todos, 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 absolutamente todos los dictadores y tiranos han sabido cómo manejar a esa población para que no se les revele. Bueno, pues yo creo que están haciendo lo mismo. Y lamentablemente nosotros muchas veces caemos en esos, caemos en esos ganchos que nos tiran. Y esto es un caso de eso. Saint Vincent y los granadines siempre serán capaces de pensar en Cuba. Yo les quiero poner como ejemplo esto que nosotros discutimos una directa de atrás, que fue lo que hicieron, por mucho menos de lo que pasa hoy en Cuba, lo que le hicieron a General Abrantes, lo condenaron, después murió, supuestamente un infarto, pero estando preso. Esta gente apuesta a que a uno se los piden las cosas, esta gente apuesta a que las cosas pasen, a que una noticia mata a la otra. Y en los últimos meses que nosotros hemos estado denunciando el derroche, el despilfarro, la mala administración, o sea, la poca prioridad a lo que le pasa al cubano por parte de la dictadura cubana, que ellos se hacen llamar estados, que ellos se hacen llamar gobierno. Claro, el gobierno es transitorio, pero el Estado es la institución, debe permanecer, no hay una anarquía, pues debe permanecer el Estado, aunque tratemos de llevarlo a lo mínimo, pero hay una estructura que se llama Estado, que están los electos y están los funcionarios, después que los electos ponen para hacer algún tipo de trabajo en el Estado. Pero ellos hablan también de que el gobierno es el Estado, porque claro, como ellos son una dictadura, ellos se meten en todo esto que le han hecho creer al cubano que el Estado cubano es la familia Castro y es los revolucionarios, que no puede haber un gobierno diferente a eso y por eso la gente lo que hace es huir y por eso la gente lo que hace es escapar y por eso la gente es con una balsa y no le importa morirse, porque ya entienden que aquello va a ser eterno y que no hay forma de salir de aquella desgracia. Pero ellos lo han hecho con esa doctrina de tanto tiempo, pero en tanto tiempo también ellos han ido cambiando porque ellos se van adaptando según las condiciones del mundo para ir sobreviviendo y para ir teniendo esas relaciones diplomáticas con todos los países que al final son los que han hecho que ellos sobrevivan. La verdad, la doble moral esta de por un lado condenar en sus países la corrupción, el abuso del poder, cualquier tipo de cosas que hagan los gobernantes de cada país, sin embargo, viran la cara con lo que está pasando en Cuba cuando es tan evidente el testimonio. Bueno, como último, 270 mil cubanos escapando de Cuba el último año. O sea, quién puede tener dudas que lo que está pasando en Cuba es grave. Bueno, pero nosotros les traemos hoy una joyita de cómo ellos en 33 años atrás, por lo mismo no, por mucho menos de lo que hacen funcionarios hoy de la dictadura cubana, fueron capaces de condenar a figuras con tanto poder político como, por ejemplo, el ex ministro del Interior José Abrantes. Yo hoy les voy a poner un fragmento del juicio de José Abrantes porque hay muchos que son jóvenes, que no tienen 33 años y no vivieron esa época. Esa fue la causa número 2 detrás de la causa 1 de Ochoa. Esto fue en el 89. Cómo ellos hicieron todo un show mediático, cómo televisaron un juicio para condenar a este señor, a general de división José Abrantes, ex ministro. O sea, lo habían acabado de quitar como ministro del Interior. Un tipo súper pegado a la figura de Fidel Castro. Fue fue guarda espalda de Fidel Castro. Estuvo en su seguridad personal. Un tipo súper, un talento de él, o sea, un discípulo de él, entrenado por él, preparado por él, de su extrema confianza, que lo llegó a poner de ministro del Interior y que el hombre le echaron 20 años a los dos años de estar preso. Él lo metieron preso en el 89 y en el 91 dieron la noticia que había muerto de un infarto. O sea, imagínense usted, a los dos años murió de un misterioso infarto. Estoy hablando de un tipo que no tenía 60 años, o sea, 50 y pico de años, joven. O sea, pues este José Abrantes, miren por qué fue el juicio. Y yo quiero que hagamos ese paralelo, porque miren cómo ellos describen el abuso de este poder y miren cómo ellos describen, cómo él no supo dar la prioridad a los recursos que tenía como ministro del Interior con respecto a las necesidades que tenía el pueblo cubano en aquella época. Yo quiero esto y esto no es un tema de retórica, esto no es un tema de muela, esto es un tema neurálgico, porque estos son temas que ellos no tienen cómo responder. Porque en aquel momento quien era primer secretario del partido, presidente y todos los poderes era Fidel Castro. En este momento esa misma persona es Díaz Canel, al menos en la nomenclatura. Todo el mundo sabe que la realidad no es así, que él es un monigote. Pero él es el primer secretario del partido y él es el presidente del Consejo de Estado y el ministro. Entonces él tiene hoy el mismo cargo que tenía Fidel en su momento, a diferencia que Fidel era también el comandante jefe. Y este, bueno, este creo que Díaz Canel, creo que no sé si ya es general, yo creo que se había quedado un coronel, no sé, pero no es comandante jefe y por supuesto no es jefe de Raúl ni jefe de los militares. Aunque como presidente, pues debe ser jefe del ministro de Defensa o del ministro de la Fuerza Armada. Pero vamos a ver en aquel momento, yo quiero que ustedes se fijen en esto, en esta joyita que está ahí, está ahí en YouTube, en aquel momento, ¿qué era lo que le reclamaba el fiscal a José Abrantes, el general de división, que la gente pensaba que hasta lo podían fusilar? Le echaron 20 años. Miren esto. Fernández, póngase de pie frente al tribunal. Este es el fiscal que le ponen a Abrantes en el juicio, un teniente coronel de la FARC, un fiscal de la FARC, teniente coronel. Le ponen de fiscal. Miren lo que alega el fiscal por lo que hay que condenar a José Abrantes 33 años atrás. Es la misma dictadura, es la misma familia Castro la que está en el poder. Escuchen esto, qué joya. En el año 89 fueron adquiridos con su consentimiento alrededor de 1.200 exactamente. No pretendemos que recuerde usted exactamente en 1.296 medios de transporte, especialmente autos, para el organismo que usted dirigía. Sí, señor. Es cierto. Es cierto. Si estos autos, ¿cuántos más o menos eran para recambio? ¿Cuántos eran nuevos? ¿Tiene ese dato? Bueno, ese dato, recuerdo en ese momento, es que se habían adquirido con el propósito de recambios de autos vinculados y algunos que se entregaron, se entregaron 11 por razones de uso particular. Le están cuestionando a un ministro del Ministerio del Interior, hombre extremadamente cercano a Fidel Castro. Le están cuestionando que compró 1.200 vehículos, que de ellos 11 los vendió. Eso es lo que le están cuestionando a este hombre que lo habían ya quitado de ministro del Interior. 1.200 carros compró cuando aquellos eran Lada. ruso, estamos hablando del año 89, 1.200 carritos, votado en el Ministerio del Interior. Le están pidiendo pena máxima, lo están haciendo pasar pena en el medio de la televisión con un fiscalito deteniente coronel siendo el general de división. El tipo con tremendo poder. Ese hombre tenía más poder que Raúl en ese tiempo, para que ustedes sepan lo que le estoy hablando. Raúl estaba en la sombra y este hombre es jefe del departamento de MC, es jefe de Tony de la Guardia, de todos los negocios a vivir por haber. Era este hombre, José Abrahnto. O sea, un niño lindo de Fidel Castro. Y miren lo que ya le están cuestionando. 1.200 carros. Vamos a seguir el hilo. Se vendieron 11. Pero que, repito, eran fundamentalmente para recambio y autos vinculados del Ministerio. Si expresáramos la cifra de alrededor de 634 autos de recambio, sería más o menos. Pueden ser. Nosotros comprendemos perfectamente que todos estos datos usted no puede retenerlos. y pudieran haber sido alrededor de 660, más o menos 9. Pueden ser. ¿Usted recuerda el monto aproximado que significó en divisas convertibles, esta inversión, esta compra? Creo que alrededor de 3 millones. Alrededor. Alrededor. Sí. Sí. Partiendo de su responsabilidad en aquel momento, en lo que esta compra podía significar en otros gastos adicionales de acuerdo con los presupuestos del Ministerio del Interior. No, no lo hice. No tuve en cuenta esa situación. Quizás si lo hubiera hecho, no hubiera procedido de tal forma. En esos momentos, usted, aunque lo asumo, creo que es correcto preguntarse, usted dominaba perfectamente la situación económica de nuestro país. ¿Usted conocía perfectamente la crisis que pudiera utilizarse ese calificativo con la divisa convertible en nuestro país? Sí, la conocí. ¿Usted conocía los esfuerzos que hacía personalmente el primer secretario de nuestro partido, nuestro comandante en jefe, para cuestiones tan sensibles con equipos de construcción, equipos relacionados con la salud? ¿Usted estaba al tanto de eso? Sí, lo conocí. ¿Y a usted nunca le pareció acusado que era un poco desajustado, un poco desproporcional hacer tamaña inversión para adquirir autos para el Ministerio del Interior? No, no lo pensé. ¿Usted consultó con alguien para hacer esta inversión? No. ¿En ningún momento? En ningún momento. ¿Usted le informó a alguien, a alguno de sus superiores, al partido, al gobierno? No. ¿A la dirección de nuestro país sobre esta inversión? No, no se le informó a nadie. ¿Cierto o no que en ese tiempo usted recibía la asignación como organismo de la Administración Central del Estado en autos? Sí, la recibía. La recibía. Yo lo voy a dejar ahí porque solamente, claro, el juicio dura como cuatro horas y tiene otros temas que le achacan también, como que el hombre también vivía bien. Ahora yo pregunto, y aquí es donde viene el análisis de nosotros en este canal con lo que está pasando en Cuba. Eso fue 33 años atrás. A general de división José Abrantes lo sustituyeron del cargo, lo tronaron, un buen cubano, le metieron tremenda investigación, lo sacaron por la televisión, lo apedrearon públicamente, un tipo que era intocable, un tipo que todo el mundo sabía que hablaba, confía por teléfono, que había que quería, un tipo con todos los poderes, con más poder que la FARC, tenía el Ministerio Interior en ese momento. Para que ustedes sepan de lo que estamos hablando y que le hagan esto porque compró 1.200 carros, gastó 3 millones de dólares y supuestamente no lo había consultado con nadie. Entonces yo me pregunto, 33 años después, ¿cómo puede Gaesa gastar 1.500 millones de dólares? 1.500 millones de dólares en construcciones del turismo. ¿Consultó eso el GAE con el partido, con el primer secretario del partido, con Díaz-Canel? ¿Consultó eso el GAE con los que asignan el presupuesto? 1.500. ¿No conoce Gaesa de los problemas que hay con la divisa en Cuba con un dólar disparado a 200 pesos que ya estaba siendo decente y ya subió a 170, 180 subió en estos días? ¿No conocía eso, Gaesa? O sea, cuando se hace público la inversión en turismo, o sea, ¿quién autorizó eso? O ahora los cubanos tenemos más o tienen más acceso al dólar o ahora en los hospitales cubanos está lleno de medicamentos y de insumos y de tecnología y no hay ninguna carencia, está lleno de ambulancia, las calles también, las escuelas también. O sea, todo cambió que ahora sí se puede gastar 1.500, no 3 millones de dólares, 1.200 carritos. ¿Cuántos millones de dólares en importación de carros que hemos denunciado que hemos denunciado barcos enteros de la Honda y entrando una flota entera de carros de turismo para la renta en Cuba? Que ninguno es para transportar enfermos ni para hacerse diálogo, ni para llevar a los enfermos que se hacen diálisis, ni para llevar enfermos de cáncer, ni de VIH, ni de niños que no tienen silla de ruedas. No, 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 son para el turismo. Tampoco es ni para el Ministerio Interior. ¿Cuántos miles de dólares, cientos de miles de dólares vimos el 11 de julio que había comprado el Ministerio del Interior para reprimir a la gente en las fuerzas antimotines, en la Brigada Especial del Ministerio del Interior? ¿Eso lo sabía el partido? ¿Eso no era mapezación? ¿Eso no era desvío de recursos? Eso no, claro, no, 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 pero eso hace 33 años atrás por poco fusila gente por hacer eso 33 años atrás. Bueno, primero fusilaron gente porque fusilaron Ochoa y los de la guardia y después tronaron a toda esta gente ministro y burujón de gente que lo y este hombre hasta supuestamente se murió un infarto por lo que pasó por 1.200 carros rusos y 3 millones de dólares que compraron esos 1.200 carros. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió ahora? No ha cambiado nada, no, está peor ahora porque en el año 89 todavía Cuba tenía todavía tenía la inercia, todavía tenía muchísimas cosas guardadas de lo que le robó al campo socialista, de lo que de lo que le traen de lo que le traían gratis de la Unión Soviética y de CAME. Todavía tenían tantos recursos que claro, eso no podía eso no podía soportarse porque era una traición porque se había hecho sin consultarlo con Fidel. Pero lo que en Cuba hace 33 años era un desvío con la misma dictadura es lo que se hace en este momento cada año que es priorizar las instituciones que le dan dinero a ellos como familia. Es priorizar sus negocios, es priorizar el turismo y no precisamente ni la salud ni la educación. Yo estoy esperando la foto de los niños que empezaron este año en curso escolar y no tienen zapatos para ir. Hay barrios en Cuba donde hay niños que reciben dinero de afuera que le prestan le prestan zapatos a sus vecinos para ir a la escuela. Eso está pasando con los niños hoy. Pero bueno, como no hay que ir tan lejos, o sea, los problemas están más graves. La situación está peor en Cuba. La divisa está más escasa. Hay menos insumos y ellos siguen gastando el billete en lo mismo que lo hizo Abraham en su beneficio, en su comunidad, en su comodidad, en su prioridad como negocio, en la industria que ellos prefieren manejar que es la del turismo porque el dinero se queda afuera y está llena de arreglos por la izquierda y por debajo de la mesa con contratos, con testaferros, con comisiones, con cuentas en el exterior. De todo eso está llena la red y los medios independientes de denuncia. Entonces, la cosa era que Abraham era un ladrón o la cosa es que la naturaleza criminal y ladrona del Partido Comunista de Cuba lleva 63 años robando y cada vez que tiene un problema que se pueda destapar internacionalmente o en los medios, pues mueve su ficha y de la misma forma que se infartó del corazón Abraham puede que se haya se ha infartado también López Calleja. López Calleja tenía un puesto bastante parecido a lo que hacía Abrante en su momento con López Calleja en los negocios Abrante en la inteligencia y la contrainteligencia en el Ministerio del Interior pero manejaba muchísimos recursos y tenía la misma proximidad con Raúl que Abrante con Fidel. Así que ahí lo ven es una rueda que gira sobre su propio eje y se va comiendo se va limando a los que más se acercan a los que hoy tienen el poder y mañana son las víctimas pero en ese caso es que está Miguel Díaz Canel porque Miguel Díaz Canel hoy tiene las mismas funciones que en su momento tuvo el criminal de Fidel Castro pero por supuesto sin todo sin todo el liderazgo ese de la mafia que construyó el tipo lo tienen ahí y en cualquier momento vamos a ver qué pasa con estas conversaciones con Obama 2.0 pero en cualquier momento el default man es el que paga todo lo que está pasando en Cuba eso ya lo hemos dicho varias veces no sé cuando ellos decidan hacerlo cuando se vean más apretados pues van a tener que hablar y si en aquel momento lo hicieron con Abrante y se lo hicieron con Ochoa y se lo hicieron con Carlos Laje y se lo hicieron con Felipe Pérez Roque y se lo hicieron con todo que ellos se comieron en el camino si lo hizo Raúl con Fidel porque lo que le dio Raúl a Fidel fue un golpe blando y si lo hacen entre ellos mismos si pasa con López Calleja y si pasa con tantos que esta gente no han tenido corazón y lo han borrado y lo han liquidado porque no con Díaz Canel y quien dice que eso no le pasará mañana a Díaz Canel también y nos lo están poniendo cada vez más para que lo odiemos y se lo están poniendo al pueblo no a nosotros nosotros estamos claros pero se lo están poniendo al pueblo de Cuba para después hacer un enroque quien dice que no esa es la forma de pensar de la tiranía castrista ellos son una mafia Díaz Canel no tiene el apellido Castro pero López Calleja López Calleja era muy allegado mucho más allegado que Díaz Canel y de pronto murió de un día para otro Fidel tuvo cáncer años Raúl también está enfermo por años y ahí está y no se muere porque invierte en todo en que no se muera no pudo pasar lo mismo con López Calleja bueno y quien nos dice que todo esto de la burla del bailecito del cantadito del habladito en inglés mal con mala pronunciación para hacer de él lo que es un meme una marioneta un lacayo el bufón de rey quien dice que todo esto no es parte de irnos acomodando o de ir acomodando al cubano de adentro al disgusto que tiene el pueblo cubano para ponerle un nombre y distraer al principal objetivo de nuestra pelea que no es Díaz Canel Díaz Canel ya lo es siempre lo fue es triste lo que está pasando con ese señor para esa familia o sea ser descendiente de una familia próspera de unos ganaderos prósperos en las villas precisamente eso la finca Canel todavía por ahí ese nombre se llama así por la finca de sus padres de sus abuelos bueno pues ser descendiente de ellos para ahora ser la marioneta el bufón de los tiranos de los castros eso es triste y eso va a quedar en la historia y va a quedar en el apellido Canel al menos de parte de esa familia porque así va a quedar en la historia de Cuba de los descendientes de él sus hijos sus nietos sus bisnietos van a quedar con esa mancha de ese lacayo al servicio de la tiranía castrista pero el objetivo no es Canel el objetivo no es Piña el objetivo ya no es ni Raúl el objetivo no es el cangrejo con su tontería haciéndose karateka y el que le cae atrás a la gente y lo que está atrás es business el objetivo no es Sando Castro el objetivo esos son los peones esos son los afiles el objetivo es el partido comunista de Cuba el objetivo es el comunismo en Cuba que se impuso en Cuba que escogió a Fidel Castro que utilizó al 26 de julio que utilizó al director revolucionario que utilizó a todo el descontento del pueblo que utilizó la dictadura de Batista mucho más benévola que esta que la de los Castro y que se ha impuesto y que se ha ramificado y que de Cuba ha salido para toda Latinoamérica y el mundo dándole apoyo en La Habana donde ellos pusieron su ficha así el comunismo mundial pero ese comunismo mundial su estado mayor está en el partido comunista de Cuba no en Díaz Canela así que vamos a reírnos vamos a disfrutar cuando ellos caen vamos a disfrutar cuando ellos se equivocan pero no nos vamos a distraer en Cuba para ser libres hay que acabar estirpar eliminar el partido comunista de Cuba hasta que todos no estén presos fusilados desterrados exiliados porque le estamos cayendo atrás hasta que eso no pase hasta que no se limpia la sociedad cubana del cáncer del comunismo no vamos a ser libres aunque quitemos a Díaz Canel aunque ajusticiemos a Raúl Castro aunque metamos presos al cangrejo y a toda su camarilla mientras el partido comunista de Cuba no esté estirpado de la mente del cubano vamos a seguir siendo esclavos y manipulados sub indo by broth3rmax CC por Antarctica Films Argentina